¿Qué fecha es ahora mamá? 15, no, 16 Esta es la cara después de 16 días de la Regina, ¿cuánto? 16, 17 Creo que 16 No ve, el 30 16 días pa, hoy es 15, no hoy es 16 17 días tiene Ella tiene 18 días 18 días de la Renacuajo ReginaRenacuajo.com Hola Esta es la cara de la mamá después de 18 días de pelo y trasnocho Con la niña Se tira pedo y pedo Pedo y pedo Hola Hola, hola Uh, de guinita Mirala, mirala Le encula la teletubia y que le tomen fotos, es como que huele a la Shakira Mírame besito, yo quiero salir con vos bebé A mí nadie me ofrece a tomar mis fotos con ustedes, ya que yo jodito me hago pedaz Miren como a mi niña me queda, miren Uy, cual, 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 cual me le pido ¿Qué piensas? Quiero que te quites porque quiero ver el arbolito de Chile Qué fea son las manos ni ya Qué ojito más pipi de esto Ah no, quiero cagar Tejina, en la acción de hacer pupo Pipi Y pupo ropo No tengo ningún tronco